Buenas tardes a Paula Valle, en la historia de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos sus casas. Hoy día en nuestra sección Mentes Peligrosas vamos a analizar una historia que marcó a fuego a nuestro país. Nunca en toda nuestra historia se ha visto una mente más perversa que la que vamos a analizar hoy día. Y muy a fondo, se trata de la mente de Paul Schaeffer, el alemán que llegó a nuestro país e instaló un verdadero Estado al interior de otro Estado. Simplemente hizo lo que quiso en nuestro país y lo más impactante es que no solo controló a la colonia, sino que además abusó sexualmente y violó a menores de edad al interior de la colonia. Vamos a analizar su mente. Hoy nos acompaña no solamente la analista y psicóloga Florencia Margarita Rojo con quien vamos a determinar cuál es el índice de maldad de Paul Schaeffer, sino además también nos acompaña el periodista Marcelo Araya, quien investigó a fondo este caso cuando trabajaba acá en TVN. Estamos muy contentos que nos está acompañando hoy día, Marcelo, porque sin duda tú eres una de las personas que mejor conoce qué hizo colonia de dignidad en nuestro país y particularmente cómo lo hizo Paul Schaeffer para no solo manipular a estas personas, sino perpetuar en el tiempo una verdadera impunidad. Sí, un daño que está hasta hoy día. Hasta el día de hoy. Ahora, en nuestro reportaje, en el día de hoy, nosotros no solamente vamos a conocer esta mente, sino que vamos a escuchar los testimonios de víctimas. Ellos nos van a dar cuenta un poco de lo que realmente se vivía al interior de Colonia de Inía. Pongan mucha atención. Mentes peligrosas. Se le acusó de haber agredido sexualmente a lo menos a 25 menores. También se le procesó por torturas, secuestro, asociación ilícita y de haber hecho desaparecer a mucha gente. El ex líder del enclave de Villa Baviera, Paul Schaeffer, es sin duda uno de los personajes más siniestros que hemos visto en nuestra historia criminal. Y hoy, en Mentes peligrosas, analizaremos su personalidad, cómo este hombre logró ejercer ese control con todas las personas que vivían en Villa Baviera. Porque todos podemos ser un criminal. Pocas veces en la historia policial chilena se han visto casos tan macabros, despiadados y trueles como los crímenes que cometió Paul Schaeffer. Niños abusados, violados y atrapados dentro de lo que fue conocido como un Estado dentro de otro Estado. Nos referimos a Colonia Dignidad. Todo comenzó bajo la siniestra y peligrosamente de este hombre. Paul Schaeffer Schneider, nacido el 4 de diciembre de 1921 en Alemania. Criado bajo el amparo de las juventudes hitlerianas, fue un joven que participó de la Segunda Guerra Mundial siendo paramédico. Sin embargo, la derrota de su país sería sólo el comienzo para que empezara a gestar su maquiavélico plan, donde los niños eran su objetivo principal. Yo a Colonia Dignidad ingresé más o menos a los 8 años, digamos en una prueba que se hizo en lo que en el futuro sería la JDP, o Juventud Vigilidad Permanente. Después a los 12 años ya se concreta este movimiento que era muy similar a los Scouts, y por esa razón yo ingreso a Colonia Dignidad. En 1959, Schaeffer crea la Misión Social Privada, una institución de ayuda a niños y jóvenes en riesgo social. Detrás de esta loable beneficencia, lo cierto es que sus intenciones jamás fueron ayudar a los más pequeños vulnerables, sino por el contrario, abusar de ellos. A estos niños refugiados les promete seguridad y protección, pero poco tiempo después, Schaeffer es acusado de abusar sexualmente de ellos, y entonces decide huir de Alemania con sus colaboradores más fieles rumbo a Chile. Sería el primer paso para formar el oscuro régimen, que sería conocido como Colonia Dignidad. Margarita, llama la atención que este hombre trató de formar esta sociedad benefactora, primero en su país, lo pillaron rápidamente y lo acusaron de abuso sexual infantil, y viaja a Chile y se instala acá, con una sociedad benefactora que busca ayudar a niños vulnerables, a trabajar con niños vulnerables. ¿Cómo se entiende esta forma de operar que él tiene, esta creación de esta sociedad para comenzar a atacar a los menores? Eso, Paula, corresponde a su fachada, que utilizó no solo acá en Chile, sino que en Alemania. Fíjate que en Alemania tenía un hogar para niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Tú te imaginarás que, ¿qué niños más vulnerables que niños que son huérfanos? Y además después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué persona podía reclamar por esos niños? Nadie. Y eso lo hacía, y estos niños eran la víctima perfecta para Paul Sheffield, para que él pudiera abusar y violar a estos niños. Es impactante, porque para mucha gente y por mucho tiempo, aquí nos enfrentábamos a una sociedad casi ejemplar, con un hombre muy bueno, benefactor, que trabajaba con niños en riesgo social. Pero la verdad es que, como tú bien dices, esto era una tremenda fachada para todo lo que veríamos más adelante. Es en 1961, cuando Sheffield funda en nuestro país la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. La gran fachada que utilizaría para cometer sus crímenes estaba ubicada en un fondo de 16.000 hectáreas en la zona precordillerana de Parral, en la región del Maule. Son zonas carentes en aquel entonces de trabajo, de salud, de educación, y todas esas, digamos, bases de una sociedad las ofrecía de forma gratuita y a día de día. Pero, ¿cómo operaba esta especie de secta? ¿Cómo hacía Paul Sheffield para tener tantos niños a su merced? Hubo un movimiento que se llamó el internado intensivo, que fueron jóvenes que se quedaron en Villa Baviera, en aquel entonces firmados, autorizados por los padres, familias que a veces tenían algún tipo de problema disfuncional. Entonces ellos como que lo apadrinaban prácticamente como en un hogar. Colonia Dignidad, y tengo que decirlo así directamente, se instala en Chile ante la ineficiencia y la falta de control de las autoridades administrativas y políticas. No solo se instala una organización criminal en Chile en el año 1961, sino que el Estado chileno le da reconocimiento y personalidad jurídica. Y luego, durante décadas, le da subvenciones estatales con el dinero de los impuestos de los chilenos, se alimentó esta organización criminal dirigida por un pederasta llamado Paul Sheffield. Ya en 1966, eran más de 200 personas que se congregaban en Colonia Dignidad, principalmente colonos alemanes que huían de su país. Como además consiguió no pagar impuestos, la colonia prosperó con rapidez. Se formaba así una temible organización que funcionaba prácticamente como un Estado independiente a Chile, donde un aterrador líder formó una red de engaños y abusos en un predio cercado completamente por alambre púa y bajo total vigilancia. Pero el lugar donde se ocultaba Sheffield era una característica muy especial. estaba en un bosque. Escondieron containers, enteraron containers. Pero él estaba habilitado con todas las comodidades, con baño, con cocina, con refrigerador, con todo. O sea, una persona que estaba oculta en un bosque y que incluso por sobre el container había árboles. Construyeron un sistema interno de espionaje y supervisión con modernos aparatos tecnológicos, cámaras, micrófonos y sensores de movimientos, algunos traídos desde el exterior, otros creados en la propia colonia. Encerrado totalmente, hermética, con electrificación de los cercos, con perros arrastrados, donde no puso salir una noticia hacia afuera, excepto por el que habla y algunos pocos. Todo lo que era el sistema de audio, de cámara, un circuito cerrado, sumado a todos los guardias que tenía en Villa Baviera, todos los perros, el armamento que se pudo encontrar, la verdad es que era un Estado dentro de un Estado, políticamente hablando, y además estaba resguardado de una forma que son pocos lugares en el mundo que han tenido ese nivel de seguridad. Estaban instalados en todas partes, en los árboles, en el suelo, en los cables de la electricidad. El objetivo era vigilar, pero también impedir el ingreso de toda persona ajena al lugar y al mismo tiempo evitar la fuga de los colonos. Imagínense lo inimaginable, lo más atroz que ha hablado a los perros. Por supuesto, había lo corriente, electricidad, ese tipo de cosas. Es uno de los sistemas represivos, como cárcel electrónica o como cárcel física, de la que es difícil encontrar otros ejemplos en el mundo. Son los campos de concentración nazis. La forma en que vivían adentro de esta organización, ¿se podría hablar que funcionaba como una secta? Claramente, Paula, esto era una organización cerrada. Él no les permitía a las personas que vivían en esta secta, particularmente a los alemanes, que mantuvieran contacto con el mundo externo. Estaba absolutamente prohibido. Y por lo tanto, lo que tú ves aquí, que había un mayor sentido del control por parte de él. Ahora, los testimonios de las víctimas, que se escucharon mucho tiempo después, hablaban de un mundo de terror. Señor, aquí confirmamos más nuestra hipótesis de que era una secta. Este sujeto utilizaba, por ejemplo, los cuatro evangelios para justificar por qué él separaba a los padres de sus hijos. En este caso, para mantener a estos niños más vulnerables. Y además también para que los padres, los adultos, sintieran que ellos no tenían ningún poder sobre Chéfer. Quien tenía el poder, quien era el ser omnipotente, era Chéfer. La construcción de una escuela y un hospital en la colonia eran importantes elementos para mantener la fachada frente al país. La supuesta sociedad benefactora se mantenía en hermetismo y vigilancia interna, mientras los colonos trabajan arduamente, manipulados bajo el mensaje de que todo era un culto a Dios. Muchas veces nos tocaba limpiar campos, sacarle todas las piedras, recolectar en el tiempo de la rosa mosqueta o el coral, que también es conocido. También trabajábamos mucho en eso, reparando cerco, ese tipo de cosas. Había personas que tenían muchas comodidades y otras que no tenían absolutamente ninguna. Había personas que gozaban o tenían medios, ropa, recursos, y otros que andaban utilizando vestimentas bastante miserables. Convengamos en que ahí tú no tenías derecho a elegir u opinar. Ahí te destinaban ciertas labores, te gustaron, no tenías que realizarla. Un trabajo que hoy dejó lisiados a las personas que ya estuvieron sometidas a este régimen de vida. Controlado, autoritario y totalitario. Pero en 1966 llega la primera denuncia contra Schaeffer, realizada por Ernest Wolfenmiller, uno de los ex colaboradores, quien logra escapar de la colonia. Según este hombre, Schaeffer abusaba reiteradamente a los niños de la zona e hijos de colonos. Pero a pesar de la denuncia, la colonia seguía funcionando. Schaeffer nos hacía desnudarnos de la cintura hacia arriba. Teníamos que sentarnos en una silla, él nos rodeaba, había que dejarse acariciar. Finalmente él se iba con los niños a la cama. Pude comprobar que a veces no tuvo suficiente con un joven, hubo que llevarle dos a la cama. Durante el régimen militar de Pinochet, Schaeffer permite que opere en sus instalaciones la dirección de inteligencia nacional, la DINA, un organismo represor que utilizó sus tierras como centro de torturas. En la colonia fue visitada más de una vez por el general Pinochet y su señora, el general Contreras, y tenemos la información de que junto con los alemanes, en la aplicación de los tormentos y torturas de que fueron víctimas centenares de chilenos, participaban agentes de la DIN, de los organismos de seguridad. Sin embargo, con el regreso de la democracia en Chile, en marzo de 1990, el Ministerio de Justicia abre una investigación sobre colonia Dignidad, con la sospecha que bajo la fachada de la beneficencia se oculta un lucrativo negocio. Lo que no imaginaban es que además de ello se encontrarían con algo peor, la confirmación del abuso de menores de edad. Dos niños en la historia de colonia Dignidad hicieron más que dos estados, el estado chileno y el estado alemán, por poner freno, por poner fin a las atrocidades de colonia Dignidad. Es 1997, la justicia chilena inicia investigaciones contra Paul Schaeffer solamente por abusos sexuales contra niños, dejando fuera su colaboración con la dictadura y la utilización del predio en Parral como campo de represión. Finalmente, gracias a la persistente labor de las agrupaciones de familiares y de exprisioneros políticos, la justicia comienza a investigar a Schaeffer y sus colaboradores por su responsabilidad en los actos que se cometían al interior de la colonia durante la dictadura. La fuga fue simplemente gatillada producto de la desesperación en este caso de Tobías y también mía, porque yo la vez estaba estudiando, estaba actuando como un doble agente, y por eso se produjo la fuga de esa forma, fue algo que se armó de un día para otro. ¿Qué voy a hacer si arranco? Y no sé, ¿quién me va a ayudar? No tener a una persona a la cual acercarse un poquito o algo así. ¿Quién me va a ayudar? Yo no sabía nada. Pero la verdad es que uno se enfrenta a un monstruo bastante grande, por lo tanto las cosas no pueden resultar solas. Y comenzamos a dañar bastantes cosas, pero todas se iban cerrando, puesto que Alcatraz quedaba chico junto a Vida Abiel. Porque le demostraron a la opinión pública que aún tenía dudas, y que allí en Colonia de Dignidad solo había esclavitud, horror y sufrimiento. En algún minuto se rompe el silencio, en algún minuto comienzan las denuncias. ¿Qué tan difícil pudo haber sido para ellos romper con esta especie de ilusión que había de Villa Baviera hacia afuera, hacia Chile, no es cierto, donde todos los miramos como un ejemplo de un benefactor, a descubrir la verdad, a exponer esa verdad tan dolorosa de lo que estaba pasando al interior de ese lugar? Bueno, acá hay un elemento de resiliencia en algunos de ellos, es sumamente importante. Estas personas cuando empezaron a contactarse unas con otras o empezaron a ver la posibilidad de escapar, aun cuando pudieran perder la vida, lo lograron. Ahora, estas personas que fueron las primeras que lograron escapar, dieron pie para que otros también pudieran hacerlo. Recordemos que ellos no tienen alterado el juicio de realidad. El sentido de realidad podría haber estado alterado, pero el juicio no. Y eso, de alguna manera, los hace a que ellos se puedan salvar de esta situación. La investigación sobre todo lo ocurrido en las cercanías de Parral se oficializa en 1997. Designado el ministro en visita, Hernán González, empieza a caer lentamente el enclave de Colonia Dignidad. El primer ingreso fue bastante impactante porque la resistencia fue todo un sistema planificado que nos fue, de alguna forma, obstaculizando el ingreso en forma paulatina y aumentando gradualmente que nos acercábamos a la casa de huéspedes, donde se tornaron muy violentos y hubieron intentos de agresión y realmente se vivieron momentos muy difíciles. Tras estas investigaciones y acusaciones, en 1997, Paul Schaeffer huye y se mantiene prófugo. Se transforma en uno de los hombres más buscados del país y se tardaría casi ocho años en ser descubierto su paradero. A nosotros nos indican que Schaeffer debería encontrarse fuera del país porque aquí ya no era sostenible su estadía. Lo que nos permite a nosotros recibir y hacer acopio de un movimiento de cuatro personas colaboradores de Paul Schaeffer que en los distintos registros e ingresos a Vía Baviera no estaban ubicables. En tanto, se comienzan a conocer los impactantes métodos bajo los cuales operaba Colonia Dignidad y que solo describen la forma de pensar y actuar que tenía Paul Schaeffer. El abuso de los niños y niñas en Colonia Dignidad porque tenemos que decir que allí había un abuso psicológico y un abuso físico. Es decir, los niños eran obligados a trabajar desde la más tierna edad. De los cinco o seis años eran esclavos que limpiaban de piedras y de troncos el terreno que después fue utilizado también para deslumbrar a la sociedad chilena como un ejemplo de trabajo aurícola. En el hospital se sometía a tortura con electrochoc a quienes fueran rebeldes o tuvieran un comportamiento difícil. Además, se les administraban psicofármacos ilegales. Porque en ese hospital a sufrir él, su hermano, yo fui uno de los primeros junto con Wolfgang Gnese que se fugó. En ese hospital se han hecho adversidades que son penales por la ley. Aquí, allá, en todo el mundo. Golpe, presión psicológica. Pero no me voy a hablar nada. Ahora, ¿cómo ha sido? Todavía no puedo. Yo a quien vi y no puedo olvidar es a Osvaldo Pichelli. El tipo que en mi caso se hacía pasar como el fiscal o ha sido apodado en el fiscal. Él cumplía, digamos, tres funciones. Una como fiscal, como hipnotizador o como el doctor que era apodado tanto por algunos prisioneros después que no lo vimos como por los guardias que tenían ahí. Este hombre dirigía la tortura y el interrogatorio, al menos en mi caso. Me acuerdo que estaba acostada en una camilla y de repente veo así que viene una bandeja con hartas cosas y siento como que un dolor así y de repente me quedo en mí y no me acuerdo más. Y después cuando hiperté ya estaba con mi hermana y andábamos las dos juntas, pero a mí me dolió, como que me tiraba a doler un poquito y ya fue y ya me decía. Muchos de los niños eran bañados en las duchas colectivas donde eran limpiados por el propio Chefer, al que llamaban el tío permanente. Y prácticamente creó un harem de jóvenes para saciar su sed pedófila en complicidad de las personas que algunas están en la cárcel y otras que todavía están libres. Con ocho años él me llevó en su bicicleta, él tenía una bicicleta y me llevó a su casa de visita la primera vez y ahí me empezó a sacar la ropa y cuando estaba en la tina donde la ducha me lavó la cara con mucho agua y jabón y ahí empezó a dolerme los ojos y ahí él empezó a tocar mis genitales y hacerme cosas y al final así, después me llevó a su cama y yo nunca he visto a Schaefer desnudo. Siempre cuando él estaba en la cama, ahí empezó a sacar la ropa y quería que yo, hasta que tomó mi mano y quería que tocara sus genitales y me dio asco porque es un viejo y no me gustaba. Y aparte de eso, él siempre miraba, tenía una tila y miraba por mí. Y cuando yo, bueno, yo miraba también para cortito y él me tapó los ojos. Él se enfocaba única y exclusivamente en los jóvenes, por eso era la diferenciación de sexo y él estaba siempre con nosotros, no con las niñas. Tenías que pedir autorización si querías ducharte, tenías que, Schaefer tenía que autorizarte para eso, solamente te podías lavar así y con muchas personas alrededor. Se dice que en esas ocasiones a él le gustaba vestir completamente de verde. Un detalle da cuenta del grado de persecución y sometimiento. A los rebeldes se les vestía de rojo durante el día y de blanco por la noche para diferenciarlos del resto. Todo estaba planificado en la trastocada mente del alemán. Construyó una organización a la que llamó la juventud vigilia permanente. Instaló un símbolo como los antiguos nazis, que era una antorcha que estaba encendida día y noche y en torno al cual se realizaban actos simbólicos o hogueras. Y también los niños eran organizados con uniformes, con pañoletas, con banderines. En lo que era una gran organización al estilo Boy Scout. Pero que en realidad su propósito final era organizar y ocultar los abusos de los niños que allí cometía Paul Schaeffer y los demás jerarcas. Las relaciones sexuales estaban prohibidas, excepto para el mismísimo Schaeffer. No había fines de semana libres. Los miembros trabajaban día y noche, un esfuerzo que hacían para honrar a Dios. Además, estaba prohibido hablar. Al mismo tiempo, se castigaba o se premiaba a los colonos, manipulando las raciones de comida. Ni hablar de sueldos para quienes trabajaban. Simplemente no existía ningún tipo de remuneración. Había una niña. Se le golpeaba una y otra vez, incesantemente. Hasta que le salía sangre de la nariz. Usted no sabe lo que yo sentía. No podía hacer nada. Estas víctimas constantes de la represión del líder alemán, supuestamente eran niños que fueron entregados por sus padres para recibir una mejor educación, pero que paulatinamente fueron alejados de ellos. Y una vez, estallados los primeros escándalos, tardaron en ser devueltos a sus familias. De este núcleo de pequeños surgen las primeras querellas contra Schaeffer y las trabaja el ministro en visita, Hernán González. En sus declaraciones dan cuenta de cómo en las noches eran llevados por un esprinter, una especie de ayudante del líder alemán, a las habitaciones de Schaeffer. Les tocaba estar a solas con él y coinciden en la sensación de desamparo que vivían en esos momentos. Y podía ser su ayudante y entonces a veces el chefe después cuando lo bañó y estaba en su pieza, después él mandó al grupo, a otro grupo, digamos, y la persona se sentó ahí y todo mirando y el olor, entonces escucha, ¿cuándo puedo ser tratado a la misma? Entonces, sí, todos querían ser un elegido y querían estar mucho tiempo con él. Algunos estaban participando, ayudando a Schaeffer como tres días. Entonces, todos querían ser regalón. Yo fui una de las pocas personas que enfrentó a Paul Schaeffer y le dije en su cara que era un pederasta, que me daba asco, pero estamos hablando de que yo tenía prácticamente 15, 16 años, pero un niño de 8, de 9 años, evidentemente no tiene esa capacidad de poder defenderse y es total y absolutamente vulnerable ante un pederasta como lo fue Schaeffer. La verdad que es impactante escuchar cada uno de los relatos que los colonos que lograron huir del lugar dieron después como testimonio. ¿De qué da cuenta el nivel de violencia que él empleaba, que Paul Schaeffer empleaba con las personas para someterlas? Aquí aparece otro rasgo psicopático que tiene que ver con la instrumentalización de la agresión y violencia. O sea, aquí es utilizada y dirigida. Este sujeto lo utilizaba como bien tú lo has descrito, de diferentes formas y de diferentes maneras en las personas. Y eso, obviamente, que le provocaba un goce. Es difícil pensar que una persona pudiera tener un goce con esto. Pero él es uno de los psicópatas más puros que me ha tocado analizar. Se realiza una búsqueda intensiva para dar con el paradero de Schaeffer. Aparece con su nombre y número de cédula de identidad verdaderos registrado en un hotel de Bariloche. Sin embargo, el operativo policial fracasa con la fuga a través de una ventana del hotel. Más tarde, la policía concluiría que el suceso fue solo una maniobra meramente distractiva. A pesar de lo anterior, dos días después, es detenido Harmun Hopp, posero de la entidad y considerado la mano derecha de Schaeffer. Su captura fue por no acatar una orden judicial de presentarse a declarar. ¿Cuánto tiempo es que usted no ve a Schaeffer? Desde hace siete meses, más o menos. ¿Cómo puede saber tanto de él o por lo último qué sentido podría tener? Por 40 años. Correcto. ¿Pero qué sentido podría tener conversar de condiciones para entregarse si usted no lo ve y no tiene ningún contacto con él? El contenido en la carta es suficiente y lo otro son interpretaciones que yo estoy haciendo de la complicación que existe en el cuadro. ¿No hay ninguna certeza de que vaya a ser así como usted dice? Por supuesto que no. Yo sé que en un minuto lo están violados. Yo sé que no. ¿Por qué te lo hacen? Porque los niños, ellos no mienten. Algunos, cuando lo apresionan, mienten. Pero cuando no, los niños cuentan verdad. Aunque sea la Corte Suprema que me llena, ya voy. Hasta hace muy poco no había ningún antecedente valedero, tanto para la policía argentina como para la chilena, que físicamente estuviese Paul Schaeffer. Hernán González, quien llevaba la causa por abuso deshonesto y él ordenó una orden de traslado internacional a fin de tomar contacto con las policías de esos países, me refiero a Uruguay, Paraguay y Argentina. Por un tiempo el caso pierde su relevancia mediática. Quien fuera uno de los hombres más buscados de Chile, pasa a segundo plano. Las víctimas persisten y la Policía de Investigaciones realiza allanamientos para encontrar cualquier pista que permita dar con su paradero. En su ausencia, en noviembre del 2004, el ministro en visita, Hernán González, dicta las sentencias en todos los procesos por abuso a menores cometidos al interior de la ex-colonia Dignidad. En su investigación demuestra la existencia de 27 delitos de abuso a menores. Paul Schaeffer es el responsable de todos ellos. Esto fue gatillado por la fuga de Tobias Miller, por los antecedentes que le entregó, lo que obligó a Paul Schaeffer a escapar a Argentina, donde fue encontrado en Chivilcoy. Eso fue el marco del antes y el después de día de ayer. Nosotros, para esta diligencia, estábamos trabajando con unos decretos, ¿verdad?, otorgados por el señor ministro, don Joaquín Vilar. Eso a nosotros nos permitió viajar a la Argentina, hacer varias consultas, hacer coordinaciones con magistrados, fiscales. La búsqueda continúa. Un equipo periodístico es alertado de algunos movimientos de los colaboradores más cercanos a Schaeffer. Se aferran a esa pista y por más de un año lo investigan hasta que finalmente logran dar con su paradero. Era el momento de atraparlo. Nosotros tuvimos conocimiento real de esto por un llamado telefónico de hace aproximadamente una semana. Con lo cual, en base a los antecedentes que entregó la policía chilena al juez federal, emanó una orden de vigilancia sobre el predio o fondo que se encontraba en el entorno de Paul Schaeffer. Ahora, el mérito de la detención es única y exclusivamente de la policía argentina. Pero lo antecedente y la coordinación y lo que permitió finalmente la ubicación fueron los antecedentes que salió de la Policía de Investigaciones de Chile. El 10 de marzo del 2005 fue el día en que Paul Schaeffer Schneider fue detenido en un operativo conjunto que efectuó la policía chilena y la argentina de Interpol. Son ellos quienes logran su captura y cuentan que al momento de su aprehensión no presentó resistencia alguna ni pronunció una sola palabra. Al momento de su detención, el alemán fue sacado en silla de ruedas, esposado. Solo cinco años estuvo tras las rejas. En abril del 2010, un paro cardiorrespiratorio pone fin a la vida de Paul Schaeffer a los 88 años y con ello, un sinfín de secretos se fueron a la tumba. El alemán se encontraba cumpliendo cuatro condenas que sumaban un total de 33 años. Estaba inconsciente al morir y nunca colaboró con la justicia. Me grita, todo lo que hemos visto el día de hoy es realmente impactante. Uno de los casos que uno no deja de sorprenderse con los detalles escabrosos, especialmente los rasgos de personalidad de este hombre. ¿Cómo tú podrías definir efectivamente el perfil de Paul Schaeffer? Él era un pederasta. Recordemos que él tenía esta versatilidad criminal y por lo tanto él era un violador, abusador, tenía infracción a la ley de adopción, tenía tráfico de armas, asociación ilícita y así podríamos seguir nombrando más de seis tipos de delitos. Una persona que tenía una importante instrumentalización de su violencia y de su agresión. ¿A quién era dirigido? A todas las personas que estaban con él, a los niños los torturaban, a los adultos los torturaban. Él gozaba con esto y por lo tanto ahí vemos esta cosificación que hemos hablando en otras ocasiones y que además aparece toda esta gama que tiene que ver con la falta de empatía, ausencia de culpa. Él aparecía y se mostraba como una persona totalmente inocente y neutra y nunca asumió su responsabilidad en nada. El perfil es tremendo. Ahora, si te pudiese preguntar yo, ¿cuál es el índice de maldad de Paul Schaeffer? En este caso estamos frente a un índice de maldad de... 21. Este tipo de psicópatas son personas que fundamentalmente se orientan hacia la tortura, hacia hacer daño. O sea, aquí la maldad está dirigida, instrumentalizada y este es el caso de Schaeffer. No se sabe si cometió homicidio, pero sí sabemos que hay una importante maldad en las víctimas que él tenía. Sin duda, Margarita, estamos frente a una de las mentes más peligrosas que han existido en nuestro país. Paul Schaeffer, el hombre que quedará para siempre en el ADN de Chile como una de las mentes peligrosas más grandes de nuestra historia. Mentes peligrosas psicópata torturador extremo. Ese es el escalafón al que llegó Paul Schaeffer, uno de los más altos. Sin duda, el más alto que hemos revisado en nuestra sección Mentes peligrosas llegando al número 21, cuando el más alto es el 22. Nos enfrentamos sin duda a la mente más peligrosa, más perversa que ha atacado en nuestro país. Y por Dios que costó años poder desarticular lo que él hizo durante tanto tiempo y tanto daño que hizo en nuestro país. Más de 20 años. Marcelo, cuéntanos cómo funcionaba esta organización de Colonia e Inidad porque da la sensación para uno que era una especie de reino donde Paul Schaeffer hacía lo que quería y daba rienda suelta a su maldad. Claro, yo creo que fundamentalmente uno piensa en la maldad y la perversión personal pero también tiene que ver con la complicidad de cómo las instituciones cuando uno dice hoy las instituciones funcionan que más de alguna vez lo hemos escuchado las instituciones en Chile no funcionaron no funcionaron por muchas razones. Unas que hoy día yo trato de poner un poco de contexto para entender el problema porque llega Schaeffer con esta comunidad de casi 350 personas a Chile fundamentalmente porque no había los recursos tecnológicos que tenemos hoy día celular, internet, forma de advertir qué es lo que estaba ocurriendo. Efectivamente él era buscado por la policía alemana porque había generado una violación de un niño en Sigburg donde estaba instalada la misión social privada así se llamaba la organización que nace precisamente como dice Paula en el año 59 pero hay que entender también otro contexto porque uno dice cómo los alemanes que suponemos inteligentes nosotros somos grandes admiradores de ellos ellos eran capaces de tener un tema en el que eran sometidos y prácticamente en estado de esclavitud permiten que sobreviva tantos años bueno son 20 son desde el año 61 más de 50 años en que nosotros tenemos que estar expuestos a este estado dentro del estado chileno uno es la admiración que siente Chile por los alemanes en general pero hay que entender también que los alemanes venían saliendo de la segunda guerra mundial dos veces golpeados por la primera y segunda guerra mundial abatidos en el año 45 y entonces se genera ahí dos tipos de organizaciones las que quieren levantar reconstruir Alemania con la ayuda de Estados Unidos por supuesto pero sometidos y masacrados porque haber experimentado esta cosa del nazismo que significaba de alguna manera genocidio muerte vergüenza para los alemanes y bueno está Conrad Adenauer un gran presidente que logra levantarse y además está la otra etapa en que el otro grupo de la gente que no logra someterse a esta posibilidad de crecer y empiezan a predicar en las calles o sea a arrastrar un poco la vergüenza el dolor y todo y de ahí aparece este señor Paul Schiffer como un gran predicador que fue antes militar por supuesto Marcelo tú que pudiste tener la oportunidad durante muchos años de reportear este caso de ir a fondo de estar en colonia de hablar con las víctimas ¿qué es lo que más te impactó a ti en ese trabajo investigativo respecto del nivel de crueldad que él tenía con sus víctimas en las maneras que lo sometía al interior de la colonia? había varias cosas y yo quiero volver a insistir un poco plantear de que si no hay complicidad de parte de autoridades que hoy día todavía están en el parlamento incluso que hoy día me imagino que estarán renegando su amistad particularmente de un sector que era dominante y que durante la dictadura militar podían ir continuamente hacia esa zona partiendo por bueno que no está entre nosotros pero Jaime Guzmán que preparaba a su gente en ese lugar lo que a mí realmente me chocaba era la misoginia de Sheffield o sea las mujeres andaban desdentadas nadie se cuidaba nadie las cuidaba porque la mujer era algo realmente postergable de acuerdo a su propia idea de la Biblia las mujeres eran simplemente desechables postergables él no tenía un sentido de familia y lo segundo eran los niños separados de sus padres ellos nunca yo estudié en un colegio que no digo que no sea alemán pero algunas cosas básicas y era nunca escuché Vater, Mutter porque estaba prohibido de acuerdo a los últimos testimonios que uno va viendo que a ellos se los prohibían yo no los escuchaba y su papá era un grupo de niñitos que los llevaban de un lado a otro el coro con el que a todos nos entusiasmaban y nos impresionaban pero solamente eran Dante y Onkel eran tío y tía no había otra expresión por lo tanto la relación de familia que todos creemos que queremos un poco construir que entendemos que no siempre tiene que ser así pero papá, mamá e hijos esa relación ese vínculo que nosotros tenemos como una idea tradicional no existía en Colonia Dignidad a pesar de ello todas las autoridades los diferentes gobiernos que hubo antes dictadura post dictadura permitieron que esto sucediera hasta el año 90 cuando en el año 91 en particular y empieza a plantearse el tema de la ley de cómo destruir esta sociedad benefactora y educacional dignidad que permitía a ellos porque uno dice ¿y dónde salían los recursos? bueno, ellos estaban exentos de impuestos podían traer todo el dinero que quisieran podían traer fábricas industrias que iban desechando desde Alemania y reconstruir acá y mantener además a través de las pensiones de los que estuvieron en la segunda guerra con esas pensiones tener mucho dinero mucho fondo bueno, hay mucho tejido en la historia de Paul Schaeffer pero nos queremos concentrar en el nivel de maldad estamos hablando que el top es 22 él tenía un grado de maldad de 21 ¿cómo logró durante tantos años tener esta impunidad? tú investigaste Colonia Dignidad ¿cómo funcionaba? ¿por qué él hacía lo que quería? y vamos a continuación a revisar el informe especial ciudades que sucedían en Colonia Dignidad y Margarita tú nos hablabas del grado de maldad de Paul Schaeffer que es número 21 y el máximo es 22 o sea, estamos hablando del hombre más perverso que ha vivido en nuestro país o sea, hemos visto acá y presenciado al sujeto que tiene un índice de maldad más alto ¿qué significa esto? que es una persona que se orienta a disfrutar a gozar es un goce haciendo daño aquí yo creo que las personas para que muchas veces se preguntan ¿cómo no nos dimos cuenta? porque esta persona cuando ustedes encuentran una persona que parece como muy buena muy inocente estamos hablando de una personalidad camaleónica en este caso este sujeto parecía como como que él no hacía nada y posiblemente esa también haya sido una estrategia para vincularse con grandes autoridades del país como lo señalaba Marcelo o sea, él aquí escondía o sea, y qué más o sea, pensemos que era una situación donde él hacía mucho beneficio a la sociedad por lo tanto acá tenemos una persona que tenía un hospital escuelas que ofrecía ayuda a las personas que estaban muy carenciadas económicamente y qué había detrás de esto era una fachada para poder agredir a todos los niños acá es súper importante agredió a todos los niños chilenos que estuvieron y a todos los niños alemanes aquí había un pederasta que tenía una psicopatía muy importante o sea, yo creo que otro elemento que a las personas les llama la atención y que no hemos revisado en otros casos por ejemplo tiene que ver con la versatilidad criminal acá nosotros se detectaron más de seis delitos este sujeto cometió homicidio o sea, bueno no se le estableció el homicidio pero sí había presunciones abusos violaciones tráfico de armas tráfico de influencias secuestro o sea, había muchos elementos que hacían ¿no es cierto? perfilar a un sujeto que tiene una versatilidad criminal y otro elemento que yo creo que es muy importante para que las personas se den cuenta acá cómo instrumentaliza la agresión la violencia y esa está dirigida a todos los niños Margarita ¿y un tiempo como este con ese nivel de atrocidad jamás siente culpa? o sea, en este caso ¿nunca la tuvo? jamás tuvo culpa o sea, recordemos que uno de los elementos más importantes Cristian es que precisamente los psicópatas no sienten culpa no hay empatía cosifican acá ¿qué más ejemplo de haber cosificado a todas estas personas? esa imagen que ustedes ven en pantalla disculpe Marcelo que es importante cuando él es detenido ustedes lo ven sentado en su silla de rueda porque él se tapa las esposas ustedes lo pueden ver en ese minuto él se tapa las esposas no quiere que lo vean detenido de hecho cuando se logra esta captura en Argentina él pide beneficio inmediatamente él en ningún minuto mostró arrepentimiento de nada de lo que hizo y en esa medida ese gesto ese pequeño gesto de taparse las manos cuando está esposado habla muy bien de la personalidad de él una persona que se cree superior al resto y que con Margarita precisamente analizábamos eso de cómo él efectivamente se creía un dios e hizo creer eso y eso es una derrota digamos la esposa una derrota para él absolutamente a veces sometido frente a otras personas eso no puede dar cuenta mucho mejor Margarita en ese sentido pero cuando una persona con esta mente con este nivel de psicopatía es capturado por la justicia ¿no es cierto? se siente se siente mucho menor inferior y no puede sentirse no lo tolera va en contra de su naturaleza la herida narcisista acá es importante Cristian sabes que yo tuve la oportunidad de hacer dos peritajes a colonos y también en ese momento cuando él fue capturado yo ingresé precisamente en ese año a la policía de investigaciones y las enfermeras que lo veían a él decían pero si parece un abuelito tan dulce o sea nadie se podía imaginar que podía ser una persona que escondía tanta no es cierto tanta maldad acá estamos hablando de maldad porque recordemos que estas personas no están locas o dementes estas personas tienen juicio de realidad saben lo que están haciendo y se dirigen a hacer ese daño o sea ellos gozan y no hay culpa no hay empatía no hay nada entonces él mira una de las cosas que a mí más me impresionó y que para que ustedes sepan y las personas que están escuchando en televisión allá en su casa este sujeto torturaba a los niños con electricidad entonces yo no quiero detallar elementos pero ustedes ya podrán imaginarse qué tipo de personalidad tenía este sujeto o sea la maldad que hacía por supuesto Marcelo y ahí tú que investigaste tanto como era Colonia Dignidad este es un hombre que creó Colonia Dignidad para cometer todos estos horrores claro él genera este imperio porque él ya venía con el antecedente y tiene que salir de Alemania precisamente y empiezan incluso en África dónde llegar y este hombre genera este pequeño imperio para su satisfacción personal entonces era un hombre que estaba consciente de lo que estaba haciendo porque a veces uno se pregunta y lo hablaba con Margarita podemos decir que este hombre estaba enfermo o tiene conciencia de lo que hace tiene absoluta conciencia de lo que hace crea mira por último uno dice los niños no sabían francamente los niños creían que era normal ser violados pero los adultos tenían conciencia de que no debía ser así sin embargo se lo permitían porque el tipo sometió la voluntad de las personas lo sometió dividiendo por una parte esto de acuerdo a lo que nos iban contando las personas que iban logrando fugarse que te comentaba algunos que se fugaban buscaban a Hernán Fernández un gran abogado a don Luis Enrique Seguiel que fue el director del departamento quinto de investigación es la única policía confiable según el testimonio de una detective donde se inicia el primer caso Schaeffer sometía la voluntad de las personas a esa película La Colonia donde está la M Watson refleja en resumen pero refleja exactamente lo que ocurría él torturaba a los niños si no los cedaba si no simplemente los sometía y entonces no solamente sometía la voluntad respecto de su condición de fe sino que también físicamente él los bañaba los duchaba su comportamiento propio de una secta estaba él como líder y lo manejaba todo el resto mira fíjate que él tenía absolutamente prohibido el uso de perfume y de colonia dentro de la colonia de la colonia para que no hubiera sensación de aroma sin embargo él tenía lo mejor estaba bien perfumado eso es lo que nos dice Efraín particularmente me dice ¿sabes qué? nosotros nos gustaba llegar ahí porque estaba estaba todo mejor era aroma estaba todo más limpio a pesar de que después quedaba toda la asquerosidad pero estaba todo más limpio entonces oler a colonia era como un privilegio ser parte de ello entre los niños que él violaba y después que se transformaba en el sprinter que son los privilegiados que lo respaldaban y eran su guardaespalda estar cerca de Schaeffer era un privilegio y él tenía esto escalanado por lo tanto él era Dios para toda la gente Marcelo ¿y él cómo reclutaba a esta gente? ¿cómo lograba que la gente creyera en él que tuviera fe que le pasara a sus hijos que siguieran sus atrocidades? bueno uno es el tema alemán de cómo logra atraerse a esta comunidad que sometía y lo que un poco planteaba respecto a lo que le pasó a Alemania y que sometía y entonces un resto de la gente se siente destruida destrozada hundida y ahí entran a buscar la fe y él les entrega la fe a través de otros socios él era traidor incluso con sus propios socios Germán Schmitt que era uno de sus socios un ex piloto de la Luftwaffe también predicador se juntan y traen a toda esta comunidad hacia Chile y ahí empieza este sometimiento hacia sus propios niños los niños de origen alemán pero también va al campo y donde ahí están los campesinos a veces proletarios que tienen 6 7 hijos iban estos alemanes a nombre de Paul Schaeffer y dice te ofrezco darle una mejor vida a tu hijo entrega un hijo uno dice que horror que un padre entrega un hijo pero hay que estar en la situación precarizada que está el campesino y dice oye nuestra vida va a ser mejor este niño va a estar en una situación privilegiada y Schaeffer escogía porque él escogía los niños más más bonitos más apuestos y se los llevaba y lo incorporaba en esta lista cuando le empezaban a faltar niños porque iban pasando la edad después de Sprinter pasaban a ser adultos él escogía nuevos niños había una nueva hornada permitía que algunos papás tuvieran hijos esos papás los elegía él por ejemplo el doctor Hop que fue también violentado por Schaeffer Hop no tenía la esposa que él quería él no tenía la mujer que él deseaba Schaeffer le elegía a esta otra señora increíble y le establecía cómo vivir o sea era Dios él estaba por sobre el bien y el mal no había nadie que le compitiera elegía esos matrimonios perdón Marcelo pero elegía esos matrimonios de alguna forma poco nazi de pensar como para que los niños salieran más bonitos más perfectos no no de verdad era para su satisfacción era tener niños para su satisfacción personal eso era lo dramático no si él no pretendía ni multiplicar más niños ni nada no porque si bien él fue un soldado de la segunda guerra mundial era un enfermero y lo del ojo fue porque jugando con un lápiz cuando niño perdió ese ojo no tiene nada que ver con guerra con nada tampoco era que claro uno dice todos los soldados eran parte del nazismo pero el nazismo era un partido político y hay que entrar a entender ese otro tema que fue parte del nazismo fue parte del nazismo ahí Marcelo hay que aportar que tiene una vida parasitaria o sea recordemos que esto es una secta y para que crean la secta estos sujetos para no trabajar quienes trabajan el resto de las personas los sirven acá teníamos que habían niños que los servían y acá hay otro elemento acá nosotros vemos que hay una conducta predatoria que no habíamos visto con anterioridad acá él es tiene esta conducta predatoria hacia los niños o sea la mayor cantidad de niños y elegía edades acá vemos por ejemplo nosotros no podemos hablar de befilia por ejemplo en el caso Caradima acá vemos que eligen niños porque son más adolescentes que no parecen ni adultos ni niños ni tan niños en cambio acá solo elegía niños más pequeños 6, 7 años 8 años hasta 10 años entonces él ya tenía una preferencia ¿no es cierto? donde elegía estos niños entonces acá tenemos una conducta predatoria una vida parasitaria pero claramente una persona que como decía Karen recién preguntaba ¿cómo era capaz de seducirlos? porque aquí había lo que nosotros llamamos un doble vínculo acá las personas quedaban atrapadas ¿por qué? porque por una parte le ofrecía ayuda era como una persona una benefactora pero por otra parte estaba escondiendo un daño estaba destruyendo a esas familias y a esos niños entonces es importante detectar este doble vínculo o sea las personas quedan en deuda ahora Marcelo dice algo que es súper interesante porque tú decías los adultos se dan cuenta los niños creían que estos abusos eran normales pero hasta qué punto se dan cuenta porque tú dices para ellos él era una especie de Dios que todos trabajaban para él y para satisfacer sus placeres horribles claro porque la mecánica diaria era que a la tarde cuando venía la hora de la cena él tenía que estar todos presentes delante de él y él decía él tiene pensamientos malos hay que golpearlo y llevaba un poco lo de la película pero esto es real porque la gente lo contaba a mí me da pena mucho ver al Ángelo San Martín que fue de verdad escondido en la colonia y todo de momento que es una cuestión que no es una película es la realidad ellos vivían esta realidad y lo sometía en su voluntad y le decía ¿qué estás pensando? nada no, tienes malos pensamientos de verdad y le decía golpeenlo y el que no golpeaba era golpeado por otros por lo tanto era un círculo vicioso en que ellos lo obligaban al final y los veían separando separaba hombres de mujeres para que no hubiera matrimonios tenía determinados matrimonios pero eran los incondicionales absolutos incondicionales y incondicionalidad que tenía que ver con satisfacer sus necesidades personales si el tipo era realmente perverso lo dominaba todo lo dominaba hacia afuera perdón Marcelo te quería preguntar una parte importante porque aquí se ve como que había mucho lujo de parte de él pero como se mantenía esto recibían platas de afuera o todo lo generaban acá adentro con esa suerte de no pagar impuestos que tenía como ese privilegio y la autogestión que tenían también recuerda que claro lo que pasa es que él crea esta cosa de la sociedad benefactoria porque el tipo era brillante hay que reconocerlo Margarita que el tipo es inteligente si tiene una inteligencia recordemos que es una inteligencia alta pero no profunda o sea es un nivel de abstracción pero no profundo para poder dar cuenta de que es lo que está haciendo él porque si no se conecta con sus elementos más dañinos y podría llegar a la destrucción como en algunos que dan con las heridas narcisistas se suicidan claramente muy inteligente claramente hacía lo que los otros deseaban de él también por eso que tiene estos elementos de deseabilidad social o sea que todos los demás valoran a través de esto y hacía trabajar a las personas y conseguía recursos como decías tú Marcelo todos estos recursos que él lo conocía para qué para tener captadas a las personas y controladas él crea la sociedad benefactora y educacional dignidad mira el nombre bonito claro precioso pinta perfecto con exención de impuestos por lo tanto le permitía lograr contribuciones gratuitas desde allá porque igual la misión social privada que era su organización siguió funcionando en Sigurd en un pueblito que está cerca de Bonn y donde se genera todo esto entonces claro él sigue obteniendo los recursos las pensiones de guerra de cada una de esas personas piensa que habían 350 de esas a lo mejor eran 120 adultos porque de verdad que cifra nunca pudimos establecer no sabíamos quién se moría quién nacía no había registro era un estado dentro de un estado y Schaefer lo hacía perfecto en ese sentido y bueno entonces los ingresos por pensión de guerra piensa que a lo mejor promedio yo no sé exactamente el valor pero si cada uno le llega a mil dólares con 100 personas tiene 100 mil dólares cuando tú le niegas el ingreso todo el mundo reconoce que nunca le pagaron ni un céntimo la ropa se proveía desde ahí nadie tenía que cobrar ninguna cosa porque vivía en una especie de ciudadela tenían autogestión como dice Paula después de que se creó el primer fondo fue el fondo San Manuel y después el lavadero y se fueron extendiendo en hectárea y en hectárea el tipo tenía dominio absoluto de todo y la gente tenía rota su voluntad y por eso era posible desarrollar todo esto claro comparable como decíamos a Caradima o a Maciel también líder de los legionarios de Cristo muchas gracias Marcelo un gusto tenerte Margarita también por supuesto Paula Ovalle gracias por